...a crear el sistema empresarial socialista y la Corporación Nacional Productiva ¡Aprobado! ¡Aprobado! Creo esta Corporación Nacional y voy a poner al frente a dos cuadros que les voy a entregar toda la responsabilidad de su creación, instalación, articulación Confío en sus capacidades profesionales en su honestidad y les pido que se dediquen a tiempo completo lo voy a nombrar presidente y vicepresidente dúo maravilloso pues para que asuman como equipo esta tarea que les estoy dando hoy lunes 22 de febrero anoten la fecha lunes 22 de febrero del año 2016 nace el sistema de empresas socialistas nace la Corporación Nacional Productiva para articular con un plan con una visión con una capacidad de máxima eficiencia y productividad y satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo y de nuestro país yo le voy a dar la responsabilidad como presidente y vicepresidente de esta nueva Corporación Nacional Productiva para que se dediquen a tiempo completo dialogando con la clase obrera trabajando en los talleres pateando nuestro país al compañero Manuel Fernández y al compañero Juan Aria presidente y vicepresidente respectivamente de la Corporación Nacional Productiva Manuel Fernández Juan Aria entrego en ustedes toda la máxima responsabilidad